Si las candidatas y candidatos a gobernador del Estado de México no ubican al delito de feminicidio a la cabeza de sus propuestas, entonces ninguno ha de merecer ocupar ese cargo. Una mujer fue asesinada cada día en el Estado de México durante 2016 según diversas fuentes y si eso no lo quieren ver ahora, entonces habrá muy poca esperanza de que lo vean cuando asuman eventualmente la gubernatura. Pero lo mismo pasa en Oaxaca, donde organizaciones civiles señalan que este delito ha crecido casi un 35% anual. Es más, hace algunos días en Juchitán diversos ciudadanos salieron a las calles para reclamar la situación de inseguridad en que se encuentran las mujeres en la región. Igual en Puebla, Juárez y muchas otras ciudades del país. Desafortunadamente, el feminicidio está llenando las secciones policíacas de los medios. Y claro, esto no es un honor, sino un horror. Además, es un síntoma de que se está visibilizando una antigua situación, un mal que tiene muchos años sucediendo, pero que ahora está llegando a niveles de crueldad que son indignantes. Para poner un ejemplo, seguramente supieron ustedes del caso de un muchacho que prendió fuego a una jovencita en Oaxaca, quien falleció pocos días más tarde. Esto es una muestra de que además de los números que pueden ser escandalosos, lo que inquieta es la hazaña y la inconsciencia de muchos hombres que siguen sin entender ni la igualdad, ni los derechos, ni el respeto hacia las mujeres. Por eso, en esos estados que he mencionado, y en todo el país, urgen las propuestas para erradicar el feminicidio. Propuestas que no sean solo soluciones judiciales o represivas. Necesitamos soluciones educativas, culturales, sociales, preventivas. Necesitamos que este asunto pase a las prioridades públicas, pero no para resarcir los daños cuando ya nos atacaron o resultamos maltrechas, sino para que vivamos a plenitud, tranquilas, sin el miedo de hoy. Hoy está matando a muchas. Gracias. 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 Gracias.